Soy muy buen amigo pero también malo, para lo que ocupen aquí está mi mano y me gusta mucho Dicen que soy poderoso, más yo solo soy su amigo, no hace falta ver y volar Voy a olvidarme de ti, voy a olvidar a tus besos, aunque no lo creas amor, olvidaré hasta tu cuerpo